Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por todo lo que sucede en Venezuela y el mundo. Tenemos presencia en YouTube y Facebook como Hechos Internacionales. Ahí ustedes nos colocan en la barra del buscador e inmediatamente les salen todas las informaciones que compartimos con ustedes sobre Venezuela. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre una noticia que se está rompiendo el celofán en nuestro país. Y es que el Comité de Postulaciones hacia el nuevo CNE se pospone. En días antes, ustedes pudieron haber escuchado y visto que en Venezuela hay un Comité de Postulaciones para poder designar los nuevos rectores del CNE. Pero por toda la situación que está ocurriendo en el país, en cuanto al tema de la cuarentena que se comenzó a llevar desde este lunes 16 de marzo a las 5 de la mañana, la prohibición de vuelos, la prohibición de eventos masivos, digamos que la cuarentena al 100% que el gobierno o que el régimen de Nicolás Maduro pidió o impuso al pueblo venezolano, pues se suspende esta elección. Pues la instancia espera hasta alcanzar las condiciones necesarias debido a las medidas excepcionales en el país por el brote del COVID-19. El Comité de Postulaciones Electoral anunció este lunes 16 de marzo, como se esperaba, que suspende el proceso de designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral hasta alcanzar las condiciones necesarias debido a las medidas excepcionales que se tomaron en el país para frenar el avance del contagioso virus. Es importante resaltar que desde hace unos meses se está llevando a cabo esta comisión electoral para poder designar un nuevo CNE. Bueno, recordemos que las autoridades tienen ya muchísimos años y pues esta comisión o todo el cuerpo de rectores del CNE, cada cierto tiempo deben cumplir su periodo de mandato, su periodo de funciones más que de mandato. Entonces, estas personas deberían de alguna manera cada cierto tiempo ser removidas de su cargo, refrescar estos cargos, pero en Venezuela esto no ocurre. Venezuela, a todos los ciudadanos del país, han pedido a gritos que se llegue al acuerdo de que se cambie todo el personal del CNE. Sin embargo, justo ya en este proceso en el que se está evaluando el cambio de rectores y presidencia del cliente electoral, pues ocurre esta situación. Una situación que de alguna manera le da ventaja al gobierno de Maduro, pero que lamentablemente se tiene que tomar. Sí, en cierto modo, esta medida se debe tomar porque la cuarentena se debe respetar. Más allá de todo el tema político, hay un hecho importante que se debe cumplir o que se debe respetar. Sin embargo, pues en otro país, en un país un poco más organizado a nivel de salud, esto se pudo de alguna manera haber controlado de una mayor o una mejor manera. A través de un comunicado difundido por el presidente de la instancia, el diputado Ángel Medina, pidió a la población acatar a todas las recomendaciones de las autoridades para superar la situación actual. Estaba previsto que hoy lunes, así lo dice el texto, el lunes 16 de marzo, se aprobara el reglamento del comité. Instancia en la que hay representantes del gobierno y de la oposición. En declaraciones a varios medios de comunicación en Venezuela, el diputado Medina habría reconocido la pasada semana que esta enfermedad puede hacer que este proceso se extienda un poco más y no porque lo quiera. O sea, el proceso de espera se puede extender un poco más, más el proceso de elección, de designación, etc. Se va a posponer o se va a extender un poco más, y no porque se quiera, sino porque la realidad así lo puede imponer. Que es lo que más temprano les estaba comentando a ustedes. Viendo lo que está sucediendo en varias partes de América Latina, especialmente en Europa, puede terminar produciéndose eso también en Venezuela. Eso es posible. Recordemos lo que está pasando en Europa. Italia rompió récord en decesos por culpa de este virus que está atacando a todo el mundo. Un récord de 338 decesos en un solo día. A esto se refiere el diputado, que en Venezuela es posible que eso pase. Ese es un tema que escapa de la política, que está ahí. Pero, más allá de eso, nosotros queremos que esto avance lo más rápido posible. Es lo que les mencionaba. A pesar de que todo este tema es político, Venezuela pide a gritos un cambio político, un cambio social, un cambio económico, un cambio en todos los modelos de Venezuela, de convivencia en el país, lamentablemente esta situación con esta enfermedad, pues, nos obliga de alguna manera a hacer pausa a todas las actividades que se tengan. Sin embargo, es importante destacar que Venezuela ya viene atravesando una crisis muy ruda económicamente, muy ruda políticamente y muy ruda socialmente, como para que ahora, por culpa de esta contaminación, el país tenga que paralizar mucho más sus funciones. Cuando ya el salario mínimo todavía no alcanza para nada, imagínense ahora sin trabajar, sin producir. Que, bueno, obviamente es una medida desesperada que debe tomar el régimen de Maduro por todo este contagio feroz que se está viviendo. Sin embargo, muchas personas dicen, muchas personas dicen y expertos, que son muchas más las personas contaminadas que las que se han confirmado o que ha dado el parte o el reporte del régimen de Maduro. Sin embargo, aquí estamos. Estamos procurando, como siempre, la prevención ante esta contaminación, lavarse las manos, cuidarse muchísimo, cada 20 minutos, cada 40, cada hora, porque en verdad esto es una situación grave. Medina integra la comisión junto a los también parlamentarios, Luis Moreno, Estalín González, Piero Marón, Olivia Lozano, Franklin Duarte, José Gregorio Graterol, William Hill, Nosliu Rodríguez, Jesús Montilla y Julio Chávez. Recordemos que esta es la comisión del CNE para designar a los nuevos rectores. El Comité de Postulaciones hacia un nuevo CNE se pospone. Vamos a ver cómo se termina de desarrollar los hechos. Veamos también qué sugieren las autoridades, tanto del gobierno encargado e interino de Juan Guaidó, como los encargados del gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Venezuela, pues sí, mucha gente dice, hay dos gobiernos, hay un solo gobierno, respetemos a Guaidó, respetemos a Maduro. El punto es que hay una crisis social muy ruda en el país. Una crisis que está llamando a gritos solucionarse, un CNE nuevo para que puedan hacer, supuestamente, y según algunos políticos, elecciones presidenciales. Pero entonces algunos dicen, sí, pero queremos elecciones sin Maduro. Otros dicen, no, pero vamos a hacer elecciones justas con Maduro. Otras personas piden también la intervención militar de Estados Unidos, el cual también es un tema muy delicado y que, más allá de que, ay, sí, vamos a elegir a que Estados Unidos, pues nos intervenga. Es un tema más delicado, más allá de eso. Pero muchas personas no lo entienden, desde políticos o dirigentes políticos hasta el ciudadano de a pie. Es muy complicada esta situación. Nosotros debemos pensar un poco más con cabeza fría, pero lo que sí, lo que sí está sobre la mesa es que casi, o sea, toda la población venezolana está pidiendo a gritos un cambio en el modelo económico, político y social del país. Es urgente. Claro, es algo que tampoco va a cambiar de la noche a la mañana, que porque se cambió el gobierno va a haber prosperidad al día siguiente. No, esto es un proceso complicado, que todo el pueblo debe poner su granito de arena para construir, para salir adelante. Evitemos, evitemos el ponerle el pie al otro para que se caiga y beneficiarnos nosotros, como por ejemplo los bachaqueros. O sea, la persona que se dedica a la reventa de productos, a la reventa de boletos, a la reventa de bienes que no se pueden conseguir de manera fácil por una cola o etcétera, esas son las personas que también tienen que aportar su granito de arena para que el país mejore, dejando de hacer este tipo de cosas ilegales. Aunque bueno, realmente es difícil que lo hagan porque de eso viven y no van a dejar de trabajar en lo que viven, ¿no? Sin embargo, entonces queda de parte nuestra, como ciudadanos ejemplares del país, el no darle más pie a ellos para que sobrevivan. No compremos a los bachaqueros. Ay, necesitamos a Inapanien, perdón por la marca, pero necesitamos un producto de la cesta básica y nosotros, ay, bueno, no lo tenemos, vamos a cuidar a los bachaqueros. No, no lo compren. Compren otra cosa que sea similar a este producto. Ah, que necesitamos sacar o apostillar el título, hacer cualquier cosa y voy a pagarle a una persona que me haga el trámite. No, no lo hagan. No lo hagan porque están alimentando la corrupción ustedes mismos y están cayendo en este sistema tan fétido que hay en el país, que es la corrupción. Y no solamente por las personas, por los altos funcionarios del gobierno, sino por nosotros mismos como ciudadanos de pie, que nos prestamos a estar cayendo en este tipo de jugadas. Entonces, mientras esperamos que el Comité de Postulaciones hacia el nuevo CNE comience nuevamente a trabajar, comience nuevamente a operar, a discutir qué rectores van a seleccionar, qué rectores van a someterse a votación, qué rectores van a estar representando a nuestro nuevo CNE, o Consejo Nacional Electoral, nosotros pues sigamos operando desde nuestra trinchera, desde nuestras trincheras como ciudadanos venezolanos, para mejorar el país. Combatamos esta crisis que está atravesando la nación, que no es solamente la crisis ya económica, social y política que estamos atravesando, sino que ahora se suma la crisis mundial, la pandemia que a nosotros ahora nos está atacando. Y que Venezuela, seamos sinceros, no está preparada para atacar. Dios nos guarde, Dios guarde a todos los venezolanos, así será, pero también nosotros debemos dar nuestro granito de arena de cuidarnos, y de seguir las medidas de prevención sugeridas por los organismos de salud internacional. Esto es Hechos Internacionales, una vista previa y un recorrido informativo por todo lo que sucede en Venezuela. Recuerda, ingresa en nuestro canal de YouTube y Facebook como Hechos Internacionales. Allí podrás ver toda la información que nosotros compartimos en tiempo real sobre lo que sucede en Venezuela y el mundo. Saludos.